Mi raza es pijao de sangre bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar Con tumbos, simones, brujas, patas, olas, soy un paraíso que vas musical Por mis penas corren guitarras, tambores, las flautas y libres entonando van Con el alma alegre de un gran sanjuanero y siempre... Gracias 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 por ver el video. 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 Así que bienvenido nuevamente a Andrés David y cuéntenos cómo ha sido el transcurso de este novenario hasta el día de hoy, 24, vísperas de Navidad. Bueno, buenas tardes para todos. En toda la semana hemos tenido grandes actividades que nos han ayudado a unir mucho más a nuestro conjunto. Ha sido excelente. Creo que ha sido mejor que el año pasado y esperamos seguir mejorando. Hoy en nuestro cierre será al máximo también, como fue también en nuestro inicio. Esperemos que a toda la comunidad les quede ese mensaje que hemos querido transmitir en todos los días de nuestra novena de Navidad. ¿Cómo va a ser el transcurso del día de hoy la actividad? ¿Cuál es el llamado y el mensaje que nos deja el transcurso de este novenario, sobre todo para las familias y los niños? El mensaje que dejamos el día de hoy es la unión familiar. Que a pesar de todas las discusiones y problemas que hemos tenido en el año, hoy es un día de unión familiar. Hoy es un día de familia, de estar con los que nosotros amamos. Y esperamos que todos los que estamos acá presentes y los que nos están escuchando en este momento, llegue el mensaje. Pero que Cristo nazca en nuestros corazones, para nuestra unión y nuestra paz espiritual. Así que bienvenidos a este último día que dejamos aquí en Multicentro Conjunto Residencial. Para todos los ibagreños, este gran mensaje que vamos a llevar a través de CNC. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a CNC Noticia, a ustedes que desde el primer día vinieron acá a participar. Y hoy que estamos finalizando, de verdad Dios los bendiga. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bienvenidos también para que en el transcurso de esta tarde y cayendo la noche, llegue a sus corazones el mensaje de amor y de paz que siempre la iglesia y la cristiandad da para estas fechas. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra novena en su último día. Primero vamos a dar el saludo y la bienvenida nuevamente a CNC Noticias, a Henry y a todo su equipo de trabajo. A todos los que nos ven en Facebook en vivo, buenas tardes también. Y le damos la bienvenida a todos ustedes. Y en nombre de la administración, muchas gracias por participar constantemente en todos los días de nuestra novena diagonal. Demos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La intención en este día es por todos aquellos que son pobres. Pero la pobreza no significa el no tener dinero, sino pobres de corazón, pobres de alegría. Pobres porque en un día como hoy no se sienten felices. Por eso, pidamos a Dios para que en un minuto de silencio pongamos todas aquellas, todas esas faltas que en el día de hoy hemos cometido. Dispongamos, dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestra mente, dejemos nuestro día de trabajo atrás. Y preparémonos para dar comienzo a nuestra novena. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Amén. Con las maracas, que se escuche y con nuestras palmas, cantemos y al Señor en este día tan alegre. ¡Gracias! ¡Gracias! Encienco, vida y oro, y ofrenda a Dios su bien, como el más grande tesoro. Encienco, vida y oro, y ofrenda a Dios su bien, como el más grande tesoro. Encienco, vida y oro, y ofrenda a Dios su bien, como el más grande tesoro. Señor, porque en el transcurso del día estaba siendo un sol algo fuerte, y ahorita en las horas de la tarde tenemos nubes para poder estar nosotros acá muy cómodamente, y también sin lluvia y con un clima agradable para recibir al niño Dios en nuestro corazón. Iniciemos entonces con la oración para todos los días. Oración para todos los días. Buenísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que hecho hombre en las extrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo manado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Disponga a nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todos los terrenos. Que Jesús recién nacido tenga yo su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a una a su ciudad. Subió también José, desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de él de la casa y familia de David, para empadronarse con María. Su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Había en la misma comar con los pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraráis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejercicio celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y se encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de que los pastores le decían, María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios. Para finalizar, en este día tan grande, escuchamos a Luca, donde nos relata el nacimiento del niño Jesús. Para resaltar y hoy, que pedimos por todos los pobres de nuestra comunidad y del mundo, en ese momento, cuando María y José llegaron a Belén, no encontraron hospedaje, no encontraron dónde quedarse. En el hoy, todavía no encontramos cosas. Pues, así como a María y a José le cerraron las puertas, en el hoy también nos cierran las puertas, en la educación, en la salud, en muchas cosas, que así como en ese entonces, Jesús, para poder nacer, no podría más que en un humilde pesebre. Hoy, debemos resaltar que todos los pastores en nuestro pesebre, se fijan en nuestra cueva, donde está la representación de ese pesebre. Y es lo que debemos hacer hoy, en el día de Navidad. Que no perdamos el foco, que es el nacimiento del niño Jesús. Como lo decían las otras noches, que a pesar de los regalos, de las luces, de la decoración y de la comida, no perdamos el sentido de la Navidad. Que es recordar ese gran acontecimiento para la humanidad, que es el nacimiento del niño Jesús. No lo podemos tener acá, pero sí debemos tenerlo en nuestro corazón. Que en todos estos nueve días que nos hemos preparado con fe, que hemos orado, que hemos venido a las novenas, hemos escuchado grandes mensajes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde Isaías nos presentaba que no debemos desconfiar del Señor. Que en el momento en que Zacarías confió en el Señor y la esposa Isabel pudo dar un hijo a pesar de ser ancianos. Y hoy, que estamos en las vísperas de Navidad, confiemos en el Señor, que nazca en nuestro corazón y que finalmente encontremos la felicidad en Él. Muchas veces encontramos nuestra felicidad en distintas cosas que siempre el hombre quiere más. El hombre, por su naturaleza, nunca está conforme con lo que tiene, pero Jesús que nace hoy nuevamente, recordando este gran acontecimiento, da hasta lo imposible, porque para Dios todo es posible. Recordemos entonces y así como María Santísima también le dijo sí al ángel San Gabriel, digamos nosotros sí en este día de Navidad al Señor, que digamos sí a un año más que viene, que digamos sí y dejemos todo nuestro rencor, porque un día como hoy es un día para estar en familia, que a pesar de los problemas de nuestro año, que hoy sea un día de integración, que hoy sea un día de pasarlo con los que uno más quiere, porque el Señor está con nosotros porque se ha quedado entre nosotros. A pesar de hoy verlo aquí en la cruz, si no hubiera pasado por la cruz, no estaríamos celebrando la Navidad, porque gracias a que Él murió por nosotros, se ha quedado entre nosotros y no se ha ido. Y por eso hoy debemos entonces para concluir esta reflexión, confiemos en el Señor, digámosle, demos gracias a Dios en un minuto de silencio, dispongamos entonces nuestro corazón para continuar nuestra novela en su último día, para que en el momento en que veamos esta imagen del niño Jesús, nuestro corazón y nuestra mente se llene de alegría y de felicidad, porque así como nace en un pesebre artístico, también nazca en nuestro corazón y en nuestras familias. Demos gracias entonces a Dios por este año también que termina y que nosotros siguiendo fielmente la imagen de María y José que creyeron en el Señor, también nosotros creamos en Él y que no desconfiemos nunca más. Entonces debemos dar gracias a Dios, cerremos nuestros ojos, dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios siga entre nosotros, que por medio del viento se siente y se viva la Navidad para que nosotros podamos ser personas nuevas como nos lo pide el Señor que dice dejemos el pasado y vivamos el hoy. Nosotros siempre vivimos preocupados del pasado o del futuro y nunca vivimos el presente. Para tomar ejemplo cuántas personas estuvieron pensando en regalos y en muchas cosas cuando pasó ese temblor y no sabíamos qué pudo haber pasado porque nunca pensamos en el presente. Vivamos hoy el presente vivamos que el Señor nace en nuestro corazón vivamos y démosle gracias por todas las bendiciones recibidas de este año y para que en el año 2020 también sea llena de bendiciones y que la Virgen María nos acompañe y siga intercediendo por nosotros ante su Hijo. Digamos todos juntos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección y la vida eterna Amén. Como les dije antes el credo es nuestra fe pues en toda la oración vivimos lo que estamos hoy recordando en el acontecimiento del nacimiento del Señor cuando respondemos Amén es decir Sí a la revelación que nos hace diariamente Dios y que nosotros y que el Espíritu Santo pueda que nosotros encontremos esa revelación del Señor. Oración a la Santísima Vida Soberana María que por sus grandes virtudes y especialmente por su humildad mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de a tu adorado hijo Oh Dulcísima Madre comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que la guardaste tú para que nos hagas menos indignos de verle amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Amén Dios te salve María llenares de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el cruce de tu vientre Jesús Santa María Madre ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el cruce de tu vientre Jesús antes de que cantemos quiero que oremos un momentico por todas las mujeres que se encuentran en gestación en nuestro conjunto para que las criaturas que llevan en el vientre sean fuertes y llenas del Espíritu Santo para que también las que están algo confundidas en abortar el Espíritu Santo les dé esa sabiduría para tomar la decisión más favorable les recuerdo lo que decía la madre Teresa de Calcuta que como va a haber paz en nuestro mundo cuando una propia madre mata a su hijo hagamos un poquito de oración por todas esas madres que se encuentran su mamá en embarazo fron slow saló 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 Corramos para Belén, ay ven, ay ven, corramos para Belén La viven en sus brazos, me siento lecta Y quiere dormir, le conduce cantar Y quiere dormir, le conduce cantar Y quiere dormir, le conduce cantar Ay ven, ay ven, corramos para Belén Ay ven, ay ven, corramos para Belén Con sus brazos, me siento lecta 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 Y un pastor lleno de encantos, van a ser a Belén Y un pastor lleno de encantos, van a ser a Belén Ay ven, ay ven, corramos para Belén Ay ven, ay ven, corramos para Belén La viven en sus brazos, me siento lecta Y quiere dormir, le conduce cantar Y quiere dormir, le conduce cantar Y quiere dormir, le conduce cantar Ay ven, ay ven, corramos para Belén Ay ven, ay ven, corramos para Belén Ahora haremos la oración a San José Con la intención de todos los padres que no aman a sus hijos Que en alguna situación los han abandonado Para que los padres que no aman a sus hijos No son personas que se encuentran con Dios Necesitamos padres que guíen a los hijos en la ética, en la moral Pues en el hoy, vemos como a veces los jóvenes sin padres Se encuentran en caminos equivocados Pidamos entonces por todos esos padres de familia Que son uno de los entes principales Que son la representación de San José Para que ellos sigan su ejemplo En decir, sí, sí voy con mi hijo Así como San José, no ser físicamente el padre de Jesús Aceptó esa gran misión que Dios le comendó Para que todos los padres del mundo Digan sí también a sus hijos Que los amen, que los respeten Que los corrijan de la manera que es Y que puedan amarlos infinitamente Como Jesucristo los ama Bueno, yo como padre de Andrés David Pido por la vocación de él Para que siga haciendo este legado Y de verdad que me siento Muy emocionado de ser el padre de Andrés David Bueno, oración a San José Oh, Santísimo José Esposo de María Y padre putativo de Jesús Infinitas gracias a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones Proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño Me abracéis en periculosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Gloria al Padre, gloria al Hijo y viola al Espíritu Santo Amado San José, haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré la esperanza y caridad Amén Amén Que de una u otra manera Se encuentran en división Que a pesar de las dificultades Nos unamos Pues la familia No es simplemente nuestro alrededor La familia son todos los que convivimos Por lo tanto acá presentes Somos una familia Porque todos vivimos en un conjunto. Por lo tanto, debemos aprender a respetarnos, aprender a tolerar y comprender al otro. Y yo quiero oferirles un fuerte aplauso a mi familia que me acompaña el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio con los gozos y hoy les hemos traído un nuevo canto. Les pedimos el favor a los niños, una filita acá bien organizada, como cada noche. Tranquilos que para todos. Vamos a cantar dos veces para que ustedes se aprendan la letra y nos puedan acompañar. Tú, 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 ese Jesús mío, mi niño adorado, ver a nuestras almas, venos tardes santo, venos tardes santo. Nuevamente. Sí, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tardes santo, venos tardes santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tardes santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tardes santo. Venos tardes santo. Souls, amigo, el amor, monte de tu vientre, que tú, ese Dios, excluye, donos tardes santo. Mentir, mi leven, si los ojos tardes santo. ¡Oh, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestros almas, venos tardes santo. Nuestras almas, venos tarde el santo, venos tarde el santo. Oh Adonai, potente que amoseis, hablando de Israel al pueblo, como dijiste, los mandatos hay prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerza brado. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Oh Rey Sagrada, de Jefe en lo alto, presentes al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Ya ve David, que abren las cerradas puertas del regio palacio. Santos, sacan un niño con tu blanda mano de la cárcel triste que elaboró el pecado. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Olumbre de Oriente, sol de cernos rayos, que entre las tinelas nos prendor veamos. Niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de sus dulces labios. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Como es niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Espejo sin manches, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño, salmichero amparo. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Rida de las naciones, Ivano y Cris, claro. De Israel ha sido pastor del rebaño. Niño que apacienta con suave callao. Yalo, Bajariza, y el Cordero, macho. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, y a nuestro rocío como el riego santo. Ven, hermoso niño, ven de su manado, luz hermosa estrella, brontarse en el campo, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Venos tarde el santo. Ven, hermoso niño, ven que ya María previene sus brazos, Sacro, sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, venos tarde el santo. Ven, hermoso niño, venos tarde el santo. Ven, hermoso niño, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven los santo. Ven a nuestras almas y ven a estar descanso, ven a nuestras almas y ven a estar descanso. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los niños que vinieron a nuestras novenas porque hay que resaltarles la labor que hacen. Gracias. 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 Acuérdate, oh justísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras están consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídele por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Contédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que de en virtud de tu divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. En representación de la Torre 2 que nos correspondió esta noche, la novena, para los que no me conocen, yo soy Gisela, la mamá de Andrés David. Y pues queríamos ser a darle las gracias, primero que todo por el acompañamiento que tuvieron estas nueve noches en el conjunto, pero sobre todo para mi hijo. Para él es súper importante todo esto, la elaboración de su PCR, dirigir cada una de las novenas. Y yo sí quiero que por favor le demos gracias a Dios y le regalen un fuerte aplauso a Andrés David, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, el ha hecho todo esto para ustedes. Y le agradezco a la mamá más orgullosa del mundo de tener este hijo maravilloso, junto con mi hija, que nos ha regalado Dios a estos padres. Muchas gracias y a Andrés David, muchas gracias, hijito. Te amo. Andrés David, muchas gracias, hijito. Gracias, hijito. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a tu niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena me trae. He cogido tu rebaño, adondeo al pastorcillo, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena me trae. En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar. Distribuidora de carnes cajeta, con la mejor carne de la ciudad. Precios al alcance de su bolsillo, peso exacto y medida exacta. Carnes maduradas empacadas al vacío. Seleccionadas para ustedes que son, la razón de ser. Venta de ganado en Canal y Carnes al por mayor y de tal. Visítenos y con todo gusto, lo atenderemos. Rápido servicio a domicilio al teléfono, 321-245-5509. Estamos ubicados en la calle 21, con carrera cuarta, Tabaná, esquina. Sector Plaza La 21. Responsabilidad y cumplimiento, nos caracterizan. Distribuidora de carnes cajeta, a su servicio. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1. Calle 16, número 3, 108. Teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2. Carrera Cuarta Estadio, número 3028. Teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Señor, cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón, busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. gloria, 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 aleluya. gloria, gloria, aleluya, aleluya. gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Si el camino se hace largo, si te cansan bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, coge mi mano y andemos unidos por el amor, en el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Gloria, gloria, a ti o heavenly Elaluya. Olivia, gloria, aleluya. Esta noche, al final, ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar esta santísima noche, con la claridad de la luz verdadera, concede a quienes hemos conocido el misterio de la luz en la tierra, que disfrutemos también con sus alegrías en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a celebrar la Eucaristía, pidiendo por Ernesto Delgado Medina. La ofrecen los psicólogos del ICBF de Bogotá. la Unidad del diferencio del ICBF de Bogotá. Vivían en sombras de muerte y una luz les brilló Multiplicaste, señor, los motivos de júbilo, hiciste crecer la alegría Gozan en tu presencia como gozan al recoger la cosecha Como se alegran los que reparten el botín de guerra Porque tú quebraste el yugo que pesaba sobre ellos La vara con que los castigaban El bastón de mando de sus opresores Como el día en que derrotaste a Mariana Porque nos ha nacido un niño, un hijo de Dios Nos envía, lleva las insignias del mando Y les dan estos nombres Ejecutor del plan divino, héroe de Dios Jefe perpetuo, príncipe de la paz Se sentarán el trono de David al frente de su reino Para dilatar sus dominios como una paz sin límite Para sostener y consoliar el reino con el derecho y la justicia Desde ahora y por siempre El amor encendido del Señor Omnipotente lo va a realizar Palabra de Dios Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador Canten al Señor un cántico nuevo Cante al Señor toda la tierra Canten al Señor, bendigan su nombre Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador Proclamen día tras día su victoria Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador Alégrese el cielo, goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles y el bosque Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orden con justicia Y los pueblos con fidelidad Hoy nació el Mesías, nuestro Salvador De la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, el amor de Dios se ha hecho visible a toda la humanidad Para traernos la salvación y enseñarnos cómo vivir en este mundo Cómo rechazar la impiedad y los deseos mundanos Y llevar una vida moderada, justa y religiosa Aguardando la felicidad Cumpliendo de nuestra esperanza La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él se entregó a la muerte por amor a nosotros Para librarnos de toda culpa y purificarnos Haciéndonos su propio pueblo Un pueblo de celo por hacer el bien Palabra de Dios 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 Este fue el primer censo que se hizo siento Quirinio gobernador de Siria Y todos iban a inscribirse Cada cual a la ciudad de donde era originario También José, como era de la casa de la familia de David Fue desde la población de Nazaret, de Galilea a Belén La aldea de David Fue inscribirse con María su esposa Que estaba encinta Estando ellos allí Y así le llegó a María el momento del parto Y dio a su hijo primogénito Y envolviéndolo en pañales Lo acostó en una pesebrera Porque no había sitio Para ellos en la posada Había en esa misma región unos pastores Que pasaban la noche en el campo Cuidando por turno sus ovejas De repente un ángel del Señor se les apareció Y la gloria del Señor los envolvió en una luz Ellos se llenaron de temor Pero el ángel les dijo No tengan miedo Les traigo una buena noticia Que va a ser motivo de mucha alegría Para todo el pueblo Hoy nació su Salvador El Mesías, el Señor En la aldea de David Les doy esta señal Encontrarán a un niñito Envuelto en pañales Y acostado en una pesebrera Y al instante En torno al ángel Apareció una legión del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Palabra del Señor Y en la aldea de Ciertas Que noche más linda para el mundo cristiano Esta noche de gozo De alegría De luces De señales Novedosas Para nuestra vida En la liturgia de esta mañana De el 24 de diciembre Escuchamos en el Evangelio Una frase muy linda Que yo quiero traerles Nuevamente a la memoria Un estallido de alegría De Zacarías En el Evangelio de Lucas Aparece esta expresión hoy Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Y yo quiero Darles centralidad A esa frase de Lucas Que pone en labios de Zacarías Para que hagamos De esa frase Una posibilidad De Reminiscencia Y también como Una posibilidad De evocar El entusiasmo La alegría El gozo Que experimentó Zacarías Ante el nacimiento De San Juan Bautista Y nosotros Como cristianos católicos Hoy Evocar el gozo Y la alegría Por el nacimiento Del niño Dios Que ese mismo estallido De gozo De Isabel Y de Zacarías Ante la presencia Del precursor San Juan Bautista Ese mismo gozo Nos lleve a nosotros A evocar El gozo Que sentimos Por la aparición Y la llegada El nacimiento De nuestro Dios En nuestra condición humana Que cada uno De ustedes Y yo podamos decir hoy Como Zacarías De San Juan Nosotros lo digamos De Jesús Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado A su pueblo Porque nos ha redimido Y nos ha entregado A su Hijo Ya no el precursor Como diría Zacarías Sino Al Salvador Al mismo Cristo Ese bendito sea el Señor Yo quiero que cada uno Lo apliquemos A nuestras realidades A nuestra familia Quisiera que esta palabra De hoy De la irrupción De Dios En la historia Fue una palabra Que removiera Las entrañas De cada uno Y nos motivara A saber decirle Gracias a Dios Bendecir a Dios Creo que esta noche Que se luz Que se presenta Plena de luz Y de alegría Por el gozo Del nacimiento Del niño Dios Esta noche Debe ser una noche Para darle gracias A Dios también Por la presencia De Dios En la familia En la familia Constituida Primero por un papá Y una mamá Y unos hermanos Unos hijos Y también Por qué no decirlo Por la familia En todas sus dimensiones La familia Debe ser Reconocida Y amada En la familia Tradicional Representada En José y María Y en el niño De Belén Ahí tenemos Que centrar La mirada A los cristianos Católicos En la familia Que llamamos Tradicional Pero no podemos Cerrar los ojos A una realidad Y es la familia En sus diversas Presentaciones Hoy La familia Conformada Por un abuelo Y sus nietos La familia Conformada Por un tío Que cuida De los niños Que abandonó Una mamá La familia De una mamá Soltera La familia Conformada Por un papá Soltero La familia Conformada En sus diversos Colores Que nos presenta La sociedad Hoy Y la realidad Y a la cual No podemos Despreciar Porque Cristo nos invita A tener un corazón Grande En el que Todos Quepamos Y esa es la invitación Que quiero hacerles hoy Cuando Cristo Nace Nos Nace en el seno De la familia Humana Y nace en el seno De la familia Humana Para humanizar Esta condición Humana Por eso Como Cristo Ha nacido Para humanizarnos Nosotros No le podemos Dar cabida A cualquier Proceso De deshumanización Y somos Inhumanos O nos deshumanizamos Cuando marginamos Somos inhumanos Y nos deshumanizamos Cuando somos selectivos Somos inhumanos Y nos deshumanizamos Cuando no reconocemos A Dios En cada acontecimiento En cada persona En cada ser humano Por diverso que sea Por diferente que sea El corazón El corazón del hombre Se tiene que volver Una casa De puertas abiertas Para saber acoger A todos Indistintamente De su color De su raza De su condición Religiosa Afectiva Económica Social O cultural Hoy por hoy Debemos propender Por ir generando Espacios De inclusión Ya no son Las épocas Como hace unos 50 o 60 años En las que Como alguien me contaba Ayer Por los grupos Bipartidistas Se mataban Se asesinaban Y no se toleraban Conservadores y liberales Se dañaron Y se lastimaron Tanto Que nos pudieron Haber dejado secuelas Y aún hay Todavía Rescoltos Y cenizas De esas condiciones Bipartidistas En las cuales Unos sobraban Supuestamente Y otros eran Los que Cabían Hoy hay que Replantear Esas posiciones Ideológicas Y tenemos que mirar A ver Cómo logramos Abrir las puertas Del corazón La casa Del ser humano Para que en esa casa Todos quepamos Necesitamos propender Por formar A nuestras familias En esas condiciones De saber Que hoy El mundo Ya no está Para que Digamos Que unos sobran Y que otros Son los que tienen derecho Hoy hay que decirle A los niños A los jóvenes A los adultos Y viejos O adultos mayores Decirles que Todos tenemos Que caber En el corazón De Dios Y que en el corazón De nuestro Nosotros También todos Tienen que caber No debe haber espacio Para la exclusión El Papa Francisco Haciendo alusión A la manera Como se excluye Hoy Habla De La cultura Del descarte Y dice Que tenemos Que Vigilar Para que Esa cultura Del descarte De los seres humanos Desaparece Imposible Vivir en una cultura Que desecha Que descarta Una cultura Que incluso Estigmatiza A los seres humanos Diciéndoles Que son desechables El Papa Francisco Nos está invitando A generar unos ambientes Y unas mentes Mucho más abiertas Más holísticas En las que todos Quepamos La irrupción La irrupción de Dios En la historia No tiene otra finalidad Diferente O distinta A la de humanizar Esta condición Dios nos ha venido Él se ha humanizado Él ha puesto Su morada En medio de nosotros Y lo ha hecho Para humanizarnos Para hacernos Mejores Hijos de Dios Que esta noche Sea una noche De gozo Que esta noche Sea una noche En la que usted Y yo Como Lucas Que ponen labios De Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Que hagamos eco De esa frase Esta noche Y digamos Bendito sea el Señor Por haberme regalado Una mamá Por haberme regalado Un papá Bendito sea el Señor Que se valió De mi familia Para formarme Bendito sea el Señor Que hay hermanos Que cargan A sus hermanos Bendito sea el Señor Que hay papás Que han perdonado A sus hijos Bendito sea el Señor Que hay mamás Que se gastan Toda su vida Esperando que su hijo Se convierta Y que vuelva Al camino del bien Benditas esas mamás Que siguen conservando Un corazón Compasivo Misericordioso Bendito sean los papás Que son capaces De sacrificar Sus criterios Y sus mentalidades A veces rígidas Y verticales Para abrir el horizonte Y abrir Y abrir las posibilidades Para entender A los hijos Que conciben la vida De otras maneras Bendito sea el Señor Que nos da la posibilidad De vivir En medio de un conjunto De gente Que cree en el amor Que promueve el amor De gente Que promueve la tolerancia Que esta noche Podamos decir Como Lucas Bendito sea el Señor Que nos regaló la fe Que nos regaló Una mamá Que nos regaló Un trabajo Bendito sea el Señor Por tantas Y tantas bendiciones Tenemos que estallar En gozo Y en alegría Porque nos ha llegado Uno Que nos ha hablado De humildad Uno que se ha vuelto Pequeño Que se ha vuelto Frágil Que ha sentido frío Que ha sentido dolor Que ha sentido indiferencia Que se ha sentido marginado Bendito es Ese que Logró Vivir en su carne propia El exilio La amenaza Que logró vivir También Inmigrante Bendito es Que a pesar De todas las adversidades Se superpuso Y logró salir adelante Con su padre Y con su madre Ese Jesús Que un día Puso su morada En medio de nosotros Viene esta noche A decirnos Que vale la pena vivir Pero que vale la pena Vivir La vida Fundamentada En los valores Que le dan consistencia La vida La humildad Yo no puedo dejar De recordar Que María Envolvió al niño En pañales Y no puedo dejar De olvidar Que un día José de Arimatea Lo envolvió En una sábana Porque de la cuna A la tumba Solo hay un paso Esta Realidad de Cristo Que nace humilde Y pobre Es una invitación A ustedes y a mí Para que nunca Nos vayamos a dejar Tentar Tentar De aquellas cosas Que nos alejan De lo fundamental Del orgullo De la soberbia De la vanidad De la arrogancia Que nunca Y en el que la última palabra La tiene El que perdona El que ama El que sirve Me alegro mucho De poder celebrar Esta Eucaristía Y poderlos acompañar Me alegro mucho De que hayan jóvenes Que quieran Como Andrés Que quieran Vivir una experiencia Religiosa Más humanizadora Más humanizadora Más humanizante Necesitamos jóvenes Religiosos y religiosas Y no religiosos también Que construyan una sociedad En la que Lo que prime No sea el principio religioso Sino el principio de lo humano Si contamos con buenos seres humanos Contaremos con buenos religiosos Si no contamos con buenos seres humanos No necesitamos religiosos Porque un religioso Que no se ha humanizado Que no se ha dejado humanizar Del que vino a humanizar esta condición No tiene sentido Por eso ustedes y yo Pidámosle al Señor esta noche Que lo más importante Que podamos vivir en este conjunto De multicentro Sea que seamos humanos Que nos saludemos los unos a los otros Que nos acojamos Que podamos mirarnos a los ojos Con empatía Y que no nos pase Como nos puede o suele suceder A quienes viven en los conjuntos Que son los eternos desconocidos Y los eternos indiferentes Eso no es humanización Eso no es cristianismo El cristianismo y la humanización de Dios Nos hablan de valores Mucho más Más consistentes El saludar El decir buenos días Hasta luego Con su permiso Son valores que le dan consistencia Y le dan madurez A una relación En una comunidad Que viven en el mismo entorno Que Dios los bendiga Y bendito sea el Señor Que nos permite celebrar esta noche El gran acontecimiento De la irrupción de Dios En la historia De nosotros los seres humanos Amén Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha del Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Todo duermen de redor Entre sus astros Que me esparcen su luz Ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duermen de redor Solo duermen de redor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de paz Y la estrella de Belén Oremos hermanos Oremos hermanos Para que esta Eucaristía Que es nuestra Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso En esta solemnidad En esta solemnidad te pedimos Señor Que sea agradable a Dios Padre Que sea agradable a Dios Padre Que este sagrado intercambio Ese sagrado intercambio Por este sagrado intercambio Concedernos participar de la Divinidad de Aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el misterio de la Palabra Encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él admirablemente llevados al amor de lo imposible y de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los cruces celestiales, dominaciones y potestades, queremos unir nuestras voces para cantar esta noche un himno de alabanza. ¡Gracias! 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 para ti oh 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 santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Señor mío y Dios mío bendito eres Señor que te has hecho uno como nosotros menos en el pecado para redimirnos de todo lo que nos ofrimos el dolor el sufrimiento la muerte y el pecado bendito y alabado sea Jesús en este santísimo sacramento del altar del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Dios haced esto en conmemoración mía bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor yo creo en ti pero aumenta mi fe Dios estaba aquí que hermoso es que lo prometió donde hay vosotros buster eta letale xong xo xa peł xa xSp race xo 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 Señor, en mí, en mí, en mí, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Pedimos esta noche por Ernesto Delgado Medina. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, especialmente los psicólogos del ICBF, que viven la experiencia de la partida de su amigo Ernesto. Una partida muy triste, un hombre asesinado. Ayer en Bogotá, o antier. Perdona, Señor, a quienes te inflingen tanto dolor y sufrimiento en nuestra tierra. Llévalos a la conversión. En misericordia de cada uno de nosotros, especialmente ponemos en el altar los nombres de cada uno de los habitantes de este conjunto residencial de multicentro. Bendito, sus familiares, los que hoy nos visitan, los que han venido a compartir en familia el don de la vida, los vínculos de fraternidad, de familiaridad, de amistad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los invito para que nos comemos de la mano y digamos la oración que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, la desgracia de Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, digan líbranos Señor. Líbranos Señor. De descartar las personas y creer que algunos sobran. Líbranos Señor. De morir en pecado mortal. Líbranos Señor. Y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Digan tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Digamos todo. Señor Jesucristo. Que le dijiste a tus apóstoles. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Porque es una bendición vivir en familia. Démonos fraternal y tiernamente un saludo de paz. Oh cordero que del mundo borra toda la iniquidad. Que en piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Oh cordero que del mundo borra toda la iniquidad. Que en piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Oh cordero que del mundo borra toda la iniquidad. Que en piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Que en piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Oh cordero que del mundo borra toda la iniquidad. Que en piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Oh Cordero que del mundo borra toda la iniquidad, en piedad de nuestras almas y concedernos la paz. En piedad de nuestras almas y concedernos la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nuestras almas y concedernos la paz. Hermanos, este es Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Los que van a comulgar sacramental o espiritualmente, ofrezcan la comunión por su propia familia, por la reconciliación, por el amor, por la comunión en su familia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Duérmete, niño, niño divino. Duérmete, niño, niño divino. Duérmete, 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 duérmete. ¡Verdad, duérmete, 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 duérmete! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Su zona, no soy machoustizo. Professor, y emotional él es un renuncio. A Dios que obtuvicos,ashed cuándote. A Dios que déjà gu étaient concedernos. Cuerpo de la sangre de Cristo. 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 La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de 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 la sangre de Cristo. Gracias por los que me reciben con cariño y con amor. Cuerpo de la sangre de Cristo. 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 que nos mantienen este conjunto con una gran seguridad que yo creo que ellos también, que nos sirven a nosotros, merecen un gran aplauso. Concedele, Señor, el descanso eterno. Concedele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que Ernesto Delgado Medina y todos los bienes difuntos, por tu gran misericordia, descansen en paz. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Digan amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Los mire benignamente y les conceda la paz. Y que el Dios de la vida, que irrumpe hoy en la historia humana, los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz Navidad para todos. Gracias, Señor. Feliz noche. Hemos concluido esta fiesta de Navidad. Aquí a Porta, a pocas horas del nacimiento del niño Jesús, aquí en el Club Residencial Multicentro. Así que, Andrés, démosle la despedida final y la conclusión de este último día tan importante, el nacimiento del niño Jesús. Usted ya lo mencionó durante muchos días, pero hoy es importante hacerle llamado, sobre todo a las familias, como ya lo dijo, a la juventud, a los niños, lo importante que es esta fecha de hoy. Por supuesto, yo creo que al terminar hoy con un magnífico cierre, con la celebración eucarística, el Padre ha hecho una gran conclusión, y es que en esta Navidad aprendamos a amarnos, a que ya dejemos la discriminación, que así como Jesús nos quiere a todos, nosotros mismos debemos aprender a querernos entre todos. Y más acá en entre el conjunto, en la reflexión que hice en la novena, también quise dejar el gran mensaje de la familia, como también lo reafirmaba el Padre. La familia es el centro de la Navidad. Cristo nació en una familia, se volvió humano, para que nosotros también seamos humanos, aprendamos a amarnos y querernos, respetarnos, tolerarnos, y que más y todos somos humanos, aprendernos a valorar. Yo creo que en este tiempo de Navidad que empieza hoy, nosotros como personas, seamos unas personas comprometidas hacia la humanidad. Que todos empecemos a amarnos, como lo dije ahorita, y que todos empecemos a compartir, dejar ese egoísmo y esa envidia, como yo lo decía en una de estas novenas. El egoísmo es la base de todos los pecados, porque si todos seamos lo contrario al egoísmo, podemos formar sociedad, y como lo que quiso ser Jesucristo, formar humanidad. Agradecerle a Andrés David por habernos invitado a compartir con todos los cibaguereños, tolimenses y el mundo entero, esta novena del 24 de Navidad, en el 2019. Muchas gracias, y aspiro a que continúe, ya que usted está con todo el apoyo, la comunidad se vio que lo acompañaron, que lo siguen acompañando, y que está muy joven, y pues tiene el respeto de todos, y el cariño de todos ustedes, Andrés David, esperamos que el próximo año siga tan bueno como hoy. Henry, de verdad, muchas gracias a ustedes por el apoyo de un noticiero independiente, que apoya todas estas actividades, que apoya a los jóvenes, porque ustedes estando aquí, me da mucha más alegría, esfuerzo para continuar. Yo le decía a mi comunidad, lo que estudio en Medellín es para todos, y es lo que el mensaje que quiero dar a entender, todos debemos trabajar para todos, si todos somos unidos, podemos hacer un país en paz, un país donde ya se acabe la discriminación, por distintas situaciones, todos merecemos ser valorados, por lo que somos, por como somos, porque Jesucristo vino al mundo, para humanizar, y para que volviéramos nuevamente, a ser familia, que es lo que pedimos en esta Navidad, y de verdad Henry, muchísimas gracias a CNC Noticias, a todos los que nos están viendo en este momento, posiblemente si nos ven a nivel internacional, estas novenas no se realicen en su país, pero le compartimos un poquito de Colombia, que a pesar de sus problemas, también hay alegrías, que la gente se une en esta época, para poder dar gracias a Dios, y glorificar su nombre, en el tiempo de Navidad. Hay una pregunta, que me hicieron muchos televidentes, del canal 22 de CNC, y por YouTube, y por Facebook, me decían, oiga, cuando vuelva a hablar con André, haga esta pregunta, ¿es que usted va a ser sacerdote o qué? Ajá. No, decían, tiene pinta, tiene aureola, le gusta, le gusta, le encanta, entonces, responda. Bueno, digamos que, esa pregunta, me la hacen muy constantemente, una cosa, yo pensarlo, me encantaría, y sobre todo, el rol del sacerdote, es ese servicio a la comunidad, que es lo que me gusta, pienso en un futuro, poder ejercer algún día, como sacerdote, en mi comunidad, pero una cosa, es pensarlo, y otra hacerlo, y espero que el Espíritu Santo, me ilumine, para tomar la mejor decisión, y si me voy por la parte sacerdotal, siempre será el servicio de la comunidad, y si me voy por la parte, de ciencias políticas, y de mis otros estudios, por supuesto, también será el servicio de la comunidad, mi punto es, servirle al mundo, servirle a la comunidad, que es lo que deberíamos hacer todos. Ya para cerrar, Andrés David, quiero que me, que nos dé, un mensaje a todos los jóvenes del mundo. Por supuesto, a los jóvenes del hoy, les digo, como joven, las experiencias con la comunidad, es enriquecer el alma, todos, si todos nos uniéramos, y fuéramos líderes, en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en las universidades, en los barrios, donde vivamos, hasta en la propia familia, porque las familias se separan tanto, porque hasta en la propia familia, faltan líderes para unir, que todos, en este mensaje, a todos los jóvenes, es que seamos felices, como nos lo dice el Papa Francisco, que seamos líderes, que convoquemos a la gente, pero sobre todo, que aprendemos, a respetarnos unos a otros, y que sigamos el camino del bien, con unión, y la mano de Jesucristo. Desde ahí, muchas gracias a todos, y a usted, y a toda la comunidad, del Club Residencial Multicentro, por acogernos, a Carlos Pavón, a todos nosotros, he estado muy contentos, de haber llevado acá, a ustedes, dos días, de novenas, de aguinaldos, y estar en la apertura, y en el cierre, que son tan importantes, y a todos ustedes, muchas gracias, por seguirnos, y por estar con nosotros, a ver, un saludito ahí, una despedida bien chévere, una feliz Navidad, un feliz año, para todos los que nos están mirando, oremos, demos gracias a Dios, para que el año entrante, sea mejor que este, si en su situación, este año no fue tan bueno, se lo aseguro, que si nos pegamos con Cristo, será el año entrante, el mejor año de su vida. ¡Suscríbete, niño, chiquillo! 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 Jesús al César le vamos a adorar Jesús al César le vamos a adorar Jesús al César le vamos a adorar Duérmete niño chiquillo de la noche vieja Cierra pronto tus ojitos Que el nuestro te abruñará Jesús al César le vamos a adorar Jesús al César le vamos a adorar Duérmete niño chiquillo de la noche vieja Mi raza es pijao de sangre en bravía Yo soy tierra firme y quiero cantar Con tumbos, simones, brujas, pantasolas Soy un paraíso que vas a musicar Por mis venas corren guitarras, tambores Las flautas y libres entonando van La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas Tú la encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima Ciclo Holguín, más cerca de ti Compraventa Medellín, casa comercial Compraventa Medellín, casa comercial El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín, número 1 Calle 16, número 308, teléfono 261-6587 Compraventa Medellín, número 2 Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458 Ibagueto Lima, 18 años de experiencia En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar 221-245-5509 Estamos ubicados en la calle 21 con carrera cuarta Tamaná Esquina, sector Plaza La 21 Responsabilidad y cumplimiento nos caracterizan Distribuidora de carnes cajeta a su servicio ¡Suscríbete al canal!